Recientemente, creé la gran misión, abuelos y abuelas de la patria, que va a ir agarrando cuerpo, calle, mejorando, aprobé la ley especial de tributos para mejorar las pensiones, también paso a paso va mejorando, de verdad, de manera autosostenida, vamos a los niveles que nos dejó Chávez, vamos a recuperarlos, y también creé el ministerio, creé innecesario crear un ministerio para nuestros adultos mayores, para nuestros abuelos y abuelas. Y hemos conformado un equipo que asuma la organización de un ministerio de calle, este ministerio que tiene que nacer con la impronta como ministerio del poder popular de verdad, de la calle, no de las oficinas, de los aires acondicionados. Tiene que ser el ministerio de los abuelos y de los círculos de abuelos y abuelas. Entonces, un hombre que conozco desde joven, sé que es un hombre revolucionario comprometido, que ha vivido completo el ciclo revolucionario de los 80, del Caracaso, lo vi en las calles del Caracaso, su rostro lo conozco bien, su trayectoria, que estuvo el 4 de febrero del 92, el 27 de noviembre, y que ha estado en todas estas luchas. Ya él es un abuelo de la patria, como soy yo. Se trata de nuevo ministro del poder popular para abuelos y abuelas de la patria. Bienvenido. Dame un saludo. Creo que este ministerio le hace honor a esos abuelos y abuelas que sufrieron la represión de la Cuarta República. Que fueron violentados sus derechos y que la revolución bolivariana de alguna manera ha reivindicado desde el mismo momento que se construyó la constitución. Fuimos reivindicados porque estamos en el artículo 80. Y hemos sido reivindicados porque progresivamente nuestro presidente Chávez fue reconociendo el esfuerzo de las amas de casa, de los abuelos de a pie, de los que no habían tenido derecho a ser pensionados, porque muchos habían trabajado toda la vida, pero los dueños, los empresarios de esas empresas, que mentían, le mentían a esos trabajadores de que, de alguna manera, pagaban el Seguro Social, violaban ese artículo, violaban ese ejercicio del Seguro Social. Hoy estamos entonces aquí, en este esfuerzo de 25 años, que concluye con esta tarea, que se inició con el comandante Chávez, de visibilizar a este ejército de la cabecita blanca, este ejército de hombres y mujeres... Y de bigotes blancos algunos. Y de bigotes blancos, hombres y mujeres de bigotes blancos, que estamos restiados con esta revolución. Y que vamos a acompañar al hijo de Chávez, el próximo 28 de julio, para la gran victoria del movimiento revolucionario. Para que este país pueda posesionarse, en todo momento, y en el mundo entero, como la patria de Bolívar, como la patria de Miranda, la patria de Huaycaipuro, la patria de la liberación, la patria de los pueblos libres. Y donde los abuelos y las abuelas, con la protección social del pueblo, con su esfuerzo, que han venido haciendo durante todos estos años, sobre todo en los momentos más difíciles, cuando el imperio trató de obligarnos por hambre, fue cuando los abuelos sacaron a relucir su conciencia y su conocimiento. Fue que empezamos a conocer las arepas de plátano, las arepas de yuca, los dulces de todo tipo, hechos con el esfuerzo y con el conocimiento de nuestros abuelos. Para mí, es un honor que usted haya tomado la confianza en mi persona. Entiendo... Tú formaste parte del Movimiento 80, fundador del Movimiento 80, ¿verdad? Sí, fundador del Movimiento 80. Fundador del Movimiento 80. Fue delegado al Consejo Universitario, presidente del Centro de Estudiantes Civil, de la Escuela Básica Civil. Fui presidente también del Centro de Ingenieros del Área Metropolitana. Soy miembro actual de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros. Soy también, lo técnico, miembro del Comité Panamericano de Transporte de la Unión Panamericana de Ingenieros. Se las trae, no te digo yo. Pero sobre todo, lo más importante, compatriota, camarada, presidente, Nicolás, es que somos revolucionarios y vamos para adelante. Así es. Para atrás y para congir mucho. Bueno. Cuenta con... ¡Viva el brajo! 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 ¡Viva la grandiosa victoria el 28 de junio! ¡Viva el brajo! Una guarada de ánimo que trae. Un abuelo con energía y con ánimo. Este es un abuelo con energía y ánimo, con fuerza.